Una lecturita en este momento para mi querida sonrisa bella, mi querido y adorado Sagitario Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper bien Vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy, sí Vamos a trabajar con respecto, como siempre lo digo, amor y desamor Y vamos a ver lo que nos dice esa personita especial ¿Qué te tiene que hablar? ¿Qué te tiene que decir? ¿Cómo está esa situación con esa persona? Vamos a hacer un rectángulo y todo tiene que ver con esa persona Lo que está pensando, lo que está sintiendo, todo eso Mira, para empezar, esta persona necesita hablar contigo Es la primera carta que sale Es una, la primera carta, la del medio y la última son para mí las cartas que más hablan Las que más están a la vista Y es una persona que necesita definitivamente contactarte Conectarse contigo de alguna manera Yo no sé si tú le has hecho algún Le cerraste ciclo o le hiciste un contacto cero No lo sé, de verdad que te lo estoy diciendo por decirlo Pero lo cierto es que esta persona necesita Imperiosamente hablar algo contigo Quiere hablarte, quiere decirte cosas, quiere expresar sus sentimientos Quizás a lo mejor, digamos, arrepentido o arrepentida de lo que pasó Darte una explicación de algo Perdón Alguna razón por la cual esta persona necesita hablar contigo Mira como te ve Está, wow Mira, mira, mira estas cartas tan bonitas Una persona que te está mirando con esa energía de la emperatriz La energía de la emperatriz, ¿cuál es? La energía de la abundancia De la prosperidad La energía del florecimiento La energía de que vamos para adelante De que para adelante es para allá De que de verdad no me he quedado dormido o dormida en los laureles Es una persona que te está viendo avanzar Y eso es importante también para esa persona Porque dice, bien vale la pena volver con esa persona especial Porque mira como anda Y viene o vendrá para un futuro a cortísimo plazo Vendrá con la intención de hablarte de nuevo de amor Aquí se ve que está haciendo todo Oye bien, mira esto Le siguen saliendo cartas de Tres cartas unidas de copas Importante esto Esta persona está trabajando Por la relación Esta persona está trabajando Por merecerte de nuevo Esta persona está trabajando Para que al final de cuentas Tú le puedas dar la oportunidad Es una persona que está tratando De sanar De clarificarse De perdonarse a sí misma De cambiar las cosas Se está dando cuenta Y es la carta central De este rectángulo Se está dando cuenta Esta persona Cómo realmente tú le has querido Y por eso se ha clarificado De tal manera Tan clara está Que por eso quiere volver Y por eso quiere hablar contigo Yo creo que esto ya Ya de verdad Tiene ya Ya desde hace tiempo Yo te lo he estado diciendo En otras lecturas ¿No? Que esta persona está Quiere regresar Definitivamente ¿No? Y mira sí ¿Qué pasa? Que esta persona está En la miseria del amor Es una persona que está En la super miseria No haya que hacer Con tanto dolor que tiene Se siente en la roña Se siente en que va a venir A hablarte muy triste Por cierto Esta persona viene a hablarte Con muchísima tristeza Pero no para que le tengas Lástima ni mucho menos Ni más faltaba Sino para que tú Te des cuenta realmente De los sentimientos Que tiene esta persona Por ti todavía ¿Cuál es el corte aquí? Una persona que no quisiera Como esperar mucho Una persona que no quiere esperar A que las cosas se den No quiere esperar A que pase el tiempo Esta es una persona Que quiere ya Prácticamente ver esos frutos Uno, dos, tres, cuatro Cinco cartas De pentáculos En la que me está hablando Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cartas de pentáculos En la que me está hablando De que aquí lo que quiere Esa persona es Materializar Entrar en tierra Tocar tierra Ser realista Y darse cuenta De las cosas tal cual como son Una persona que lo reconoce Absolutamente todo Esto no vas a tener Muchos problemas Con esta persona Porque para empezar Está reconociendo Como tú le quisiste Sin embargo Aquí El oráculo Te está hablando De que también igual Hay mucho que pensar Vamos a ver A ver si llega a salir El por qué Hay mucho que pensar Vamos a ver Qué pasa A lo mejor No se portó muy bien Esta persona Te hizo de verdad La vida a cuadritos Y ahora Se está dando cuenta Todo se le está revirtiendo Y ahora se está dando cuenta Que de verdad Para donde tenía que quedar A donde tenía que quedarse Era contigo Reconoce Que te perdió Por sus acciones Te das cuenta Lo que te estoy diciendo Hay mucho que analizar Y mucho que pensar De todas maneras Pero esa persona Está reconociendo Que te perdió Por sus acciones Y aquí Lo estamos viendo Esta carta Es la que me está diciendo eso Por tanto Esta persona Necesita Urgentemente Venir a hablar contigo Porque se siente En la miseria Del desamor Sí señor Una persona Que Si ponemos Y abrimos acá Es alguien Que tiene El deseo O la intención De hablarte De nuevo De amor Porque sabe Cómo tú le quisiste Quizás Todavía Hay chance Para una vuelta Probablemente Porque tú Bien que le quisiste Y esta persona Está queriendo regresar Quizás Con cierto orgullo Que en algún momento Le pudo haber impedido Una vuelta Pero al fin y al cabo No le queda de otra Y si Habla Quiere hablar contigo Está preparando El terreno Para entrar de nuevo Se está preparando Para merecerte de nuevo Y si Viene de nuevo Esa persona Fíjate tú Pentáculos Pentáculos Y más pentáculos Vamos a ver aquí Qué pasa Mira Esta persona Te dice Quiero replantear La relación De nuevo contigo Es que tú De verdad Estás dispuesto O dispuesta A darme la oportunidad De que volvamos A replantear esto Vamos a limpiar El terreno Vamos a quitar Todas esas hierbas Malas Que se produjeron O que nacieron En el pasado Bien sea De mi lado O de tu lado Vamos a preparar Este terreno Vamos a abonarlo Juntos Vamos a mover Esta tierra Estos escombros Y vamos a volver A empezar Esto es lo que Te está diciendo Esta persona Y si Mira Aquí está también El otro paje Los tres pajes Salieron tres pajes Aquí Qué maravilla El paje De pentáculos Está diciendo Si quiero Replantearte Y también quiero Rematerializar De nuevo La relación Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis cartas De pentáculos Han salido aquí En esta situación O sea Que es una persona Que sí que te lo digo Lo tiene bastante claro Aunque hay mucho Que pensar Te está diciendo Aquí el oráculo Quizás tengas tú Que pensar un poquito A lo mejor te toca A ti pensar un poco Porque quizás Si es cierto Se pudo haber portado No muy bien Que digamos Aunque aquí No lo estoy viendo Tan claro Pero pudo haberse portado Muy mal esta persona Y ahora resulta Que pues Sí que se ha dado cuenta Porque uno se puede Portar mal Pero uno también Tiene la facultad Vaya Tenemos la facultad Todos los seres humanos De reconocer las fallas Hay quienes no la reconocen Porque no les da la gana Pero al fin y al cabo En el fondo del corazón Cada quien reconoce las fallas Eso olvídalo Que tú no lo quieras decir Es otra cosa Pero siempre se reconoce Al final Muy en el fondo del corazón Cada quien reconoce sus fallas Y eso es lo que está haciendo Esta persona ahora Así que Quiere venir a replantear De nuevo la relación Si tú se lo permites Y también quiere venir a Rematerializar Que hay que pensar Hay que pensar Tú verás Si de verdad Esto te conviene O no te conviene Si realmente Te resuena Que esta persona Se portó De la patada Y que no le vayas a dar Pero ni siquiera Agua A esta persona Perfecto Te lo entiendo Te lo comprendo Y te lo respeto Porque ese es cada quien O también Puede ser Que si le llegues a dar Lo piensas bastante Pero le das la oportunidad Puede ser Reconoce que te perdió Por sus acciones Es que por lo menos Esta persona Lo está reconociendo Al menos Esta persona Lo está reconociendo Así que Ahí te voy dejando Yo con esa lectura Y nos estaremos viendo En un próximo video Y ojalá Que todo te vaya muy bien No sin antes pedirte Por favor Si te puedes suscribir Al canal Darle un like Y compartir Este video Nos vemos Bye bye Un besito Te quiero un montón Bye bye